El Gobierno retrasa la tramitación de la senda de estabilidad en el Congreso. Es el paso previo a la presentación de presupuestos. Se iba a votar esta semana, pero el Ejecutivo ha decidido retirarlo de la agenda para ganar tiempo en busca de apoyos y evitar así un nuevo rechazo en la Cámara Baja. Y aplazar su tramitación para dar una nueva oportunidad al diálogo y a la negociación. La senda de estabilidad se votó en el Congreso por primera vez en julio y fue rechazada por los socios de investidura de Junts, además del Partido Popular y Vox. La semana pasada, Junts dejó caer otra propuesta del Gobierno en el Congreso. El Partido Independentista catalán ha instado al Ejecutivo a presentar una senda mejor para Cataluña. Si el Partido Socialista, si el PSOE, si Pedro Sánchez volen que passen cosas diferentes, han hecho cosas diferentes. La retirada de la tramitación de la senda de estabilidad deja en el aire la presentación de los presupuestos generales para 2025. Ya no se podrá cumplir el calendario previsto que exige que los presupuestos sean aprobados por el Consejo de Ministros y entren en el Congreso antes de octubre.